Aleluya, que bendición poder estar en la casa del Señor con un grupo adorando, estamos en vivo de verdad y estamos muy agradecidos Me llamo Eduardo Cabrera, soy parte del equipo de Citywide Español, reciban un abrazo de aquellos que están viendo a través de internet Las diferentes plataformas que tenemos y estoy muy agradecido, muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy Lo que están viendo por primera vez, Dios te bendiga, estamos gozosos, estamos emocionados de que estás viendo este video De que estás oyendo la palabra, buscando de Dios, creo que Dios tiene propósito contigo, amén Queremos verte ya pronto, todo en orden, queremos verte cuando las puertas abran en nuestro templo Que creo que se acerca ese día, cuánto le puede dar un gloria a Dios, amén Verdad, creo que Dios tiene todo en control, tiene propósito con todo lo que Él permite y todavía sigue en control, amén Anoche estaba hablando, perdón, como más temprano en la semana estaba hablando con nuestro pastor y Él compartió su corazón conmigo Estábamos hablando de que realmente el Espíritu de Dios quiere hablar a su iglesia Y él estaba estudiando este tema por un tiempo, los ponimos de acuerdo en oración Y creo que es un momento adecuado de hablar de la justicia De todo lo que está aconteciendo en nuestro país Son tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos de prueba Pero sabemos que todavía Dios está en su trono Que todavía hay una iglesia clamando Que todavía hay una iglesia que está en comunión con Dios Y buscando su presencia, buscando hacer la voluntad del Señor Y sabes que sirvimos un Dios de justicia Sirvimos un Dios que de rectitud Quiero que vaya a Salmo capítulo 89 versículo 14 Te voy a dar un momento que llegas ahí Ahí vamos a hablar de la importancia de la justicia de Dios Esos atributos que describen a Dios de tal manera Se encuentra en Salmos capítulo 89 versículo 14 Dice ahí La justicia y el derecho o la rectitud La justicia y la rectitud son el fundamento de tu trono La misericordia y verdad va delante de ti Vemos ahí que la justicia y el derecho son la fundación No es una fundación de cemento de su trono verdad No es algo tangible así Sino es donde quiera que su reino se establece Hay justicia y hay rectitud Dice ahí podemos decir que es 50% de su reino La justicia de Dios es esencial cuando se establece El reino de Dios es esencial que la rectitud Y la justicia esté presente que sea evidente Y estamos en unos tiempos donde estamos Clamando por justicia no es cierto Estamos llorando por justicia Y claro que Dios es un juez recto Es un juez de justicia es un juez no de como el mundo Sino algo sagrado La justicia es sagrada porque viene de Dios Es algo que Él establece Vemos cuando faltan esos principios en la escritura Vemos que hay un partido el pueblo se ha partido de Dios O sea cuando no hay justicia en una comunidad Y no hay rectitud hay evidencia de que Dios No está reinando realmente o sea que su reino No está establecido Le voy a decir unas palabras fuertes tal vez Si está sirviendo al Señor y ha estado en los caminos De Dios por un buen tiempo y a lo mejor te incomode A lo mejor me manda un mensaje que estás enojado Conmigo está bien Pero me incluyo en esto porque si somos la iglesia De Dios que llevamos el reino de Dios Y su reino establecido con justicia y rectitud ¿Por qué no lo estamos viendo en nuestro país? ¿A dónde está la iglesia? ¿A dónde están los creyentes verdad? Lo que están sometidos, lo que han clamado a Dios Se han aceptado a Jesús ¿Por qué no estamos viendo la rectitud y la justicia? Tal vez porque la injusticia no ha tocado nuestra casa Tal vez porque la injusticia no ha tocado nuestras amistades Tal vez porque la injusticia no ha tocado de tal manera Que todavía estamos muy cómodos con lo que está Aconteciendo a nuestro alrededor Te reto en esta mañana Te reto porque nosotros somos llamados Para llevar y establecer el reino de Dios Y por lo cual la palabra nos dice Que es establecida con justicia y rectitud Si no andamos en justicia y rectitud No estamos estableciendo el reino No estamos con la imagen que Dios nos ha llamado No estamos haciendo la tarea, la insignación No estamos tomando nuestra posición Como hijos y hijas de Dios Es tiempo que nos ponemos Que nosotros podemos tomar tiempo y analizar Cómo nosotros estamos llevando nuestro caminar cristiano ¿Qué estamos aportando a nuestra comunidad? O si estamos muy pendiente a nuestros bienes En la iglesia oeste Verdad la iglesia aquí de América Tenemos un evangelio verdad Mayormente que lo que pensamos es ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí cuando le sirvo a Dios? ¿Qué me va a beneficiar a mí cuando me someto a Dios? Y la pregunta debe ser es ¿Qué Dios quiere que tú hagas por Él? ¿Qué Dios quiere que tú lleves a cabo Con la vida totalmente entregada a Él? Te puedo decir que cuando te entregas el corazón a Cristo Tal vez todo no te va bien Pero te voy a decir que Él va a ir contigo Que tal vez todo por afuera Tal vez no se vea tan glorioso De acuerdo de la vista del mundo Pero la vista de Papa Dios está agradecido Dios anda contigo ¿Qué más valoroso es la presencia de Dios? ¿Qué valoroso es saber que Dios está contigo Y saber completamente que tu Padre te respalda Cuando tú te paras en justicia Aún cuando es incómodo Aún cuando la gente alrededor te mira y dice Eso tal vez no estoy de acuerdo con eso Pero tú sabes que tú estás alineado con el reino de Dios El punto número uno Si lo puedes escribir Dice Portadores de la imagen de la justicia Somos portadores de la imagen de la justicia Tenemos que dejar saber el mundo ¿Cuál es la justicia real? La justicia que viene del corazón de Dios Cuando nosotros vemos la injusticia Es algo que nos duele ¿Verdad? Cuando vemos algo que no está bien Es algo que lo incomoda Y vemos ahí Vemos que el clamor para justicia Es algo que viene del corazón de Dios Los otros somos creados Y somos creados en su imagen Amén ¿Cuánto lo saben? Somos creados en la imagen de Dios Y cuando vemos injusticia Nos duele el corazón Pero quiero que sepa que a Dios le dolió primero Que a Dios veo la injusticia Y le dolió primero Antes que a nosotros La justicia de Dios Es la única que permanece La justicia mundana Tal vez aparece Aparentemente es justicia Pero si no viene Si Dios no es el autor de esta justicia No va a permanecer Si Dios no es el autor de la justicia La justicia que buscamos Tal vez no es una justicia Que es recta Como Dios lo hace No dejemos que la justicia Sea reducida A solo un tema social Y nada más La justicia que viene de Dios La justicia en la cual nosotros Somos llamada en andar Es una justicia Que se aplica a todo en nuestras vidas No solamente una justicia Para un grupo No solamente una justicia Para este tema Sino una justicia Que se lleva a cabo Aún en los negocios Una justicia Que se lleva a cabo Para todos Para todos Para aquellos que todavía No han nacido Pero fueron Fueron matados Eso no es justicia Los tenemos que Que ver la justicia De una faceta global Como Dios nos llama De cada área De nuestra vida Y ver justicia No seleccionada Sino global Donde estamos Haciendo negocios Justos Que no estamos Tratando de Manipular Los negocios Cuando si eres Un hombre de negocio Que no estás tratando De salir Salir adelante Por darle a una persona Tanto Y decir que es otra cosa Verdad Algunas veces Hay gente que cobran Algo que le costó Un trabajo Y por Y por Chiriar Verdad Por decirlo así Como dice el borico A chiriar Verdad La palabra habla De estas cosas En Deuteronomio Habla de De pesas Que son justas O sea que son rectas Cuando tú pesas algo Y vas a comprar Una libra De jamón Verdad Que sea una libra De jamón Que te den Verdad Para mí era difícil Porque mi papá Tenía una bodega Verdad Y siempre Cuando le viniera A la gente Él tenía una bodega Aquí en Bridgeport Y cortábamos Jamón Y todo Y la gente Pidían las cosas Por dólares No por pesas So me dían Dame un peso De jamón Dame tres pesos De jamón Verdad Y lo raro Es que yo siempre Pensé Que así Se pedía Porque así Los pedimos Nosotros Verdad Pero cuando Yo avancé Un poco más De edad Y me puse A trabajar En un supermercado Verdad Oficial De esos supermercados Grandes Verdad Donde viniera Gente de otras Comunidades Ahí Y me decían Quiero media libra Y yo tenía Bueno pero tú Me tienes que Decirlo por dólar Tú no me puedes Decir por pesa Verdad Porque yo Pero así Pero así Los pedíamos allá Y entonces uno Cuando yo Iba a la máquina Tenía que tratar Bueno cuánto Ya yo tenía Seteado cuántas Cuántas de esos Eran tres dólares Ya lo tenía Seteado Pero Dios Dice que cuando Que no podemos Cobrar más Por ejemplo No podemos Cobrar más De lo que Estás dando Como negocio Si tú Notas En la Gasolinera Hay unos 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 tickets Que hay En la pompa Y está marcada Porque hay Inspectores Que vienen A marcar Para saber Que cuando Usted está Pompeando gasolina Y está Metiendo gasolina En su carro Que si te Cobraron Tres galones O si la máquina Dice tres galones Que realmente La máquina Soltó Tres galones Porque eso Es lo que Te están Cobrando Que no sea Que te cobraron Tres y te Y te dieron Dos ¿Verdad? Vienen Inspectores Para ver Eso Justicia ¿Verdad? Eso es Rectitud ¿No? Pues dice Dios Que la Justicia De Dios Es Completa Quiero Que vaya A Proverbios 31 Versículo 8 Al 9 Dice Abre tu Boca Por los Mudos Por los Derechos De todos Los Destichados Abre tu Boca Juzga Con justicia Y defiendes Los derechos Del afligido Y el del Necesitado Dios No está Llamando A eso O sea Dios No está Llamando A aquellos Y ahí Menciona Personas ¿Verdad? Ahí Menciona Tipos De debilidades Personas Que no Pueden Por sí Mismo Personas Que no Tienen Un Voz Nosotros Tenemos Que Clamar Por ellos Nosotros Debemos De pararnos Y ser La voz Por ellos Cuando ellos No pueden Hablar Pero Tiene Que ser Una Justicia No Seleccionada Sino Una Justicia Real Sagrada Que viene Del corazón De Dios Que habita En nosotros Nosotros Tenemos Que ser La imagen Real No La No La imagen De como El gobierno Impone Porque nosotros Vinimos No somos De este mundo Amén No cargamos El mismo Gobierno No 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 Habitamos Aquí Si no Somos Perdón Somos 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 Habitantes Aquí Pero somos De otro mundo Somos del cielo Verdad Somos extranjeros Aquí Amén La palabra Ahora no Me llegaba Somos extranjeros Aquí Pero realmente Somos de otro Reino Cuando venimos Aquí No lo sometemos A las leyes Del gobierno Sino A las leyes Del reino De Dios Donde la justicia Es sagrada Donde lo vamos A parar En justicia Y vamos a Clamar por este Grupo Y vamos a Clamar por el Otro También No podemos Pagar la Injusticia Con otra Injusticia Los otros No podemos Pagar el mar Con otro mar Tenemos que Hacer el bien Correctamente O sea Si alguien Nos Ha Pagado Con mar La palabra Dice que nosotros Paguemos con bien No vamos A bajar De nivel Si no vamos A subir Verdad Porque estamos Ya en ese nivel Donde estamos Operando a través Del reino De Dios No operando Como el El gobierno De este mundo Punto Número dos Dice Busquemos Una justicia Sagrada No mundana Busquemos Una justicia Sagrada No mundana Me recuerda Mi nena Mi segunda Oren por mí Que tengo ya Cuatro de camino Tengo el cuatro De camino Amén Gloria a Dios Ore por mí Pero tengo Tengo una nena De siete años Y un varón Un nene De nueve Y la nena Siempre está tratando De alcanzarle El nene Como le llevan Dos años Ella es bien Viva Y de cada rato Está viendo Si él hace algo Ella lo quiere Ser también Porque en la mente De ella Eso no es justo ¿Verdad? Que él haga algo Y ella no Y yo tengo que Explicarle muchas veces Mira mami Tú sabes Él te lleva dos años Tú tienes que esperar Cuando tú llegas A esa edad Pues entonces tú Te toca a ti Y tú te vas a gozar Y me dice Ella me dice Pensando ¿Verdad? Cuando yo le dije eso Parece que se quedó pensando Y viene al ratito Antes de ir a dormir Y se acerca Y me dice Papi Yo Voy a llegar A la edad de Eduardo Yo alguna vez Voy a ser más 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 grande que él O sea Le voy a pasar de edad a él Cuando Porque cuando Yo ya el año que viene Yo voy a cumplir ocho Pero yo dije Mami Pero cuando tú cumplas ocho Él va a cumplir diez Tú sabes Él siempre va a estar Alante de ti dos años Y él dice Ah pues Pero él no Siempre me va a decir a mí Que yo tengo que hacer Y ella dice Pero mami a lo mejor Él te puede dar Este ¿Verdad? Consejos buenos Y dice No yo no necesito consejos Me dice ¿Verdad? Y muchas veces Cuando él cogió Su primera bicicleta Él dice Ah Ella decía Eso no es fair Porque ella está tratando De decir fair Que quiere decir justo ¿Verdad? Pero lo decía Mami Eso no es fair Y decía Que él coge una bicicleta Y yo La tuya viene Pero el año que viene Yo te compro la tuya Y así mismo Con los juegos Y todo En los ojos de ella No era justicia ¿Verdad? Pero realmente Sí porque Ella tenía que esperar Su turno Y tenemos que ver Que nosotros Tenemos que ver La justicia De una posición Donde Dios la ve Tenemos que ver La justicia De los lentes De los cielos Tenemos que Alcanzar la justicia De los lentes De los cielos Porque vivimos En un mundo corrupto No hay una manera ¿Verdad? De hacerlo correcto Incorrectamente Pero el enemigo Viene a pervertir eso Viene a pervertir Justicia Viene a decir Que lo que Dios Ha dicho Que es abominación El mundo dice Que es justicia ¿Verdad? Lo que Dios dice Lo que está establecido Y sabemos Que no es Respeto a vida El mundo dice Que es justicia Que es derecho Porque eso Lo que vino El enemigo Vino a mentir Vino a matar Vino a destruir Y nosotros Y nosotros Vinimos En contra de eso Estableciendo Reino Y tenemos que Pararnos firme Dice En mi presencia No Donde yo estoy No Donde yo vivo Donde yo piso Pie Ahí se establece El reino Tenemos que Ponernos en una Situación Donde vamos a Establecer Y llevar a cabo Lo que Dios Nos ha mandado A llevar a cabo Busquemos La justicia De Dios Una justicia Que no puede ser Parcial Una justicia Que no llegue Al cien por ciento No una justicia Que solamente Lo que Lo que me toca Lo que movió Mi corazón En esto me pongo Aquí voy a hablar Esto no No me Aplica a mí No podemos Llevar Esa vida El reino De esa manera Lucas 18 Dice Que la justicia Vendrá Rápido Para aquellos Que claman A Dios Tenemos que Clamar a Dios Por justicia Tenemos que Clamar a Dios Que el obre Proverbios 29 26 Dicen Muchos Buscan El favor Del gobernante Pero del Señor Del Señor Viene la justicia Para el hombre No podemos Depender del gobierno No podemos Buscar La justicia Y dejarlo En las manos Del gobierno Pero si podemos Orar por el gobierno Si podemos Orar Que Dios Ponga Gente Que le temen A él Que Dios Ponga Líderes Que quieran Establecer El reino De Dios Que está Establecido En su corazón Gente Que tienen Temor A Dios Y ver Y ver La justicia Como Dios La quiere Ver Podemos Buscar Gente Pedirle A Dios Por gente Como David En segunda De Samuel Capítulo 8 Versículo 15 Cuando vino El rey David Se estableció Dice Y reinó David Sobre todo Israel Y David Administraba Justicia Y equidad A todo Su pueblo Porque no Solamente Es la justicia Sino la Equidad Que viene Siendo Cuando algo No está Parejamente Hay que Haber Equidad Te voy a dar Un ejemplo Tal vez En las ciudades Como La que estamos Hoy en Bridgeport Los niños De esta ciudad No tienen La misma educación Que los niños De tal vez Fairfield Que está Ahí al lado Unas millas Eso es Una inequidad Porque La educación De ellos Viene siendo Una educación Más avanzada Que la educación De acá De Bridgeport Eso es Una inequidad O sea No es Rectitud Cuando eso Sucede En nuestras Comunidades Dice David Que vino Reino Y también Dó La equidad Donde faltaba Donde no había Justicia Él puso Todo Parejo Como rey Que estaba De acuerdo Del corazón De Dios Isaías 11 Capítulo Capítulo 11 Versículo 4 Hablando Hablando Del reino De Jesús Dice Jesús Hablando Del reino Dice Si no Que juzgará Con justicia A los pobres Y Arguirá Con equidad Por los Mansos De la tierra Y Herirá La tierra Con la vara De su boca Y con espíritu De sus labios Matará Limpio O sea Que Dios Cuando busca Su reino Dice Que él Va a Hacer Equidad En Hechos Capítulo 6 Que predicamos Eso hace Dos o Tres Semanas Atrás Que hablamos Sobre Lo que estaba Aconteciendo En la iglesia Primativa Donde primero Se estableció Verdad Donde la iglesia Estaba ya avanzando Había gente Añadiéndose Y hubo Una injusticia Hubo Prejuicio Porque los Judíos Estaban Administrando Los bienes Y favoreciendo Los judíos Nativos Que eran De ese lugar Cuando venían Los judíos Griegos De otros lugares Que hablaban Diferentes idiomas No le daban Lo correcto A ellos O sea Le estaban Dando menos Estaban Practicando Prejuicio En la iglesia Y cuando vino Esto Al llamado La atención Los apóstoles Pusieron líderes Temerosos De Dios Gente con Sabiduría Llenos Del espíritu Donde ellos Pudieron Traer Equidad Donde ellos Pudieron Administrar La justicia Adecuadamente De acuerdo Del corazón De Dios La justicia Sagrada Debe ser Buscada Por todos Y no solo Por algunos Mateo 6 33 Dice Que busque El reino De Dios Su justicia Y su rectitud Y todo esto Y los restos Será añadido O sea Cuando andamos En la justicia La fundación Estamos hablando De los principios Que se encuentra En el trono De Dios Sobre el reino De Dios Estamos hablando De justicia Y rectitud Cuando operamos Nuestra vida De esa forma Y no nos desviamos Dice Dios Que todos Los restos Serán añadidos O sea Ese debe ser Nuestro enfoque Si podemos Operar En justicia En rectitud En todo Los restos Serán añadidos ¿Qué significa? Que no te vas A ir del trabajo Temprano Y poner Hice a las tres Y poner Que te fuiste A las cuatro ¿Verdad? No puedes llegar A las nueve Y decir Que como no te vieron Ponerlo Ocho y media Estás robando A la compañía Estás robando Tiempo A la compañía Me acuerda Me acuerda De una historia De una compañía Que estaba notando Que el trabajo No estaba siendo hecho Y había un revolú De cosas Aconteciendo Y pusieron Cámara Escondida Y llegaban Los trabajadores A hacer su trabajo Y había un señor Temeroso Temeroso ¿Verdad? Operando en justicia En rectitud Y su compañero Él llegó nuevo A ese lugar Y su compañero Decía Mira Así es que Hacemos esto aquí Yo te lavo Yo te lavo A ti las manos Tú me lavas Las mías Y tú te vas Temprano Hoy Mañana me voy yo Pero ponemos Tal hora ¿Verdad? Todos estamos así Aquí Así es que Operamos aquí Y el hombre No Yo no opero así Yo vengo A hacer mi trabajo Y lo voy a hacer Como yo ponga En el papel Y entonces Lo desecharon Le dieron la espalda ¿Sabes? Miraban mal Pero el hombre fue Y hizo lo que Tiene que hacer Los otros No sabían Que los Los dueños De la compañía Se estaban dando cuenta Y pusieron cámara Sin ellos saberlo Y cuando vieron A ver Lleveron a ver El video Lleveron a ver Lo que estaba sucediendo ¿Qué pasa? Que votaron Aquello Lo que Lo que pusieron Presión Y ponieron El hombre Más alto En la compañía Le dieron Una posición De manager Para que maneje Porque Las cosas Eran añadidas Él estaba operando ¿Verdad? En la justicia En la rectitud Y no podemos Dejarle La presión Del mundo Que los desviemos De eso No podemos Desviarnos De lo que Sabemos De lo que Dios Nos ha llamado A hacer Justicia Rectitud Punto Número Tres La justicia Por la cual Clamamos Es la misma Justicia Por la cual Jesús Murió Este punto Es muy profundo Porque el mundo Está clamando Por una justicia Y tal vez No sabe Pero están Anhelando El reino De Dios Están Anhelando Tal vez Lo que algunos Ha rechazado La justicia De Dios La misma Justicia Por la cual Jesús Murió Servimos A un Dios Justo Este aquí Este es el Mensaje Del evangelio Aquí está El mensaje Del evangelio Como servimos A un Dios Justo Él no pudo Dejar Que el pecado Vaya Sin ser Pagado ¿Verdad? Envió A Jesús Él mismo Para pagar El pecado Porque Él no podía Dejar el pecado Ir sin ser Paga No es la justicia Como nosotros Aquí ¿Verdad? Que si el guarda No para Y lo conocemos Te voy a dar Un break Somos amigos Dale Jesús No opera Dios no opera Así Hay un delito Hay que pagar O sea No hay otra Manera de escapar No hay otra Salida ¿Verdad? Pero que bueno Dios En su inteligencia En su amor Y sabiduría Que hizo Una escapatoria Para nosotros Lo que se llama Un lupo Una escapatoria Dice Esta gente No van a poder Pagar el precio Voy a tener que ir Yo Voy a tener que ir Yo Vivir una vida Santa Sin pecado Para hacer Un sacrificio Adecuado Y dejar la ira De Dios Que caiga Sobre mí La justicia Pagar el precio Por la humanidad Y hizo Más que eso En esa cruz En esa cruz No hizo Todo igual Pagó Toda injusticia Que Dios Tan maravilloso Que servimos Mientras Hay algunos Que están Con todas Sus fuerzas Tratando De hacer El bien Tratando De hacer Todo bien Y verdad Y algunas veces Reconocen Su pecado Y algunas veces Ese mismo Pecado Lo detiene ¿Verdad? De venir Porque dice Yo soy Impío ¿Verdad? Cuando reconocemos Quien es Dios No puedo Entrar ahí Porque ¿Verdad? No saben Que Dios Sabe Ya tu condición Y todavía Le plasió A él Venir ¿Verdad? Dice la palabra Que él Por los Impíos Vino ¿Verdad? Y murió En esa Cruz Dio su vida Aun sabiendo Que nosotros Somos pecadores Eso no lo detenió Si no dice A eso voy A eso voy Yo A los pecadores La gente religiosa No lo pudieron Entender Porque decía ¿Cómo es este Que se pasa Con los Pecadores Él dice Los que están Sanos No necesitan Enfermeros Yo necesito A los que están Enfermos Estaba hablando De pecadores Para nosotros Él vino Para nosotros Usted nunca va a llegar A la gloria De Dios Dice la palabra Que no lo vamos A lograr Por eso Él vino No deje El enemigo Que te detenga Más No deje El enemigo Que te diga Que tú No eres Digno Más A Dios Le plació Tomar Esa Cruz Dice Que lo hizo Por amor Si tú Crees Que lo vas A cansar Te lo voy A decir Ahora No lo Vas A cansar Porque si Lo hubiera Si lo Podrías Cansar Él no Envía Él no Lo toma La cruz Por eso Mismo Él vino Dice Galatas 3 Versículo 27 Dice Porque Todos Los que Habéis Sido Bautizados En Cristo Aquellos Que fueron Bautizados En Cristo Acetaron En Cristo Toman Ese Paso Son Bautizados De Cristo Estáis Revestidos Somos Revestidos De Cristo Los ponemos A Cristo Me Reconoce Me Recuerdo De Una Señora Yo la Bendiga Que Cuando Se agitaba Decía Revísteme Padre ¿Verdad? Ya Revísteme Dios Versículo 28 Dice Ya No Hay Judío Ni Griego No Hay Esclavo Ni Libre No Hay Varón Ni Mujer Porque Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Somos Uno Dios No Ve Un Grupo De Personas Que Están En Él Escondidos En Él Cubrido Por La Sangre Y Valora Ese Grupo Más Que El Otro Cuando Entramos En La Familia De Dios Somos Sus Hijos No Importa De Tu Familia De Donde Viniste No Importa Si Viniste De Pobreza No Importa Si Viniste De Riquezas Para Dios Todos Somos Iguales Aunque El Mundo Diga Diferente Para Dios No La Justicia Y La Equidad Que El Mundo Busca Es La Misma Por La Cual Jesús Murió Y Es La Misma Que Encontramos En Él Tenemos Que Mostrar La Justicia Y Equidad Tenemos Que Andar Estableciendo Realmente El Reino De Dios En Nuestro Trabajo En Nuestra Escrihuela Donde Quiera Que Nos Encontramos Llevando Llevando Las Buenas Nuevas Y Mostrando A Cristo Quiero Invitarte Si no Has Conocido A Dios Si no Has Conocido Se Han Venido A Los Pies De Dios Quiero Tomar Este Momento Para Invitarte Lo Que Están Viendo A Través De Las Plataformas Dios Te Ama Te Esto Da Una Invitación La Manera Que Llegamos A Dios Es A Través Del Sacrificio De Jesús No Hay Otra No Hay Otra Forma Él Es Bueno Él Te Ama Y Él Pagó El Precio Por Ti Acéptalo No Te Voy A Prometer Que Todo Te Va A Ir Bien Te Voy A Prometer Que Va Estar Contigo Y Si Lo Amas Dice Él Que Todo Obra Para Bien Lo Que Tienes Que Hacer Es Rendirte Yo No Puedo Pero Tú Puedes Dios Se Place En Eso Pero Si Estamos Chocando El Pecho Y Deseando Que Lo Podemos Hacer Está Limitando Te Está Limitando Tenemos Que Reconocer Nuestra Condición Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Queremos Oír De Ti Estamos Emocionados Para Poder Verte Llegar A La Casa De Dios Y Adorar Con Nosotros Dios Tienes Un Plan Lindo Para Tu Vida Que Tienes En Comunión Con Él Y Donde Quiera Que Nosotros Nos Paremos Establecemos El Reino De Dios Dios Te Bendiga Dios Te Guarde De 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 Amén.